¡Ey! Esa fue tu primera lección. Nunca debes bajar la guardia. Pero dijiste que cerráramos los ojos. Mani, creo que sabe lo que hace. Tenemos que estar súper atentos. Sí, Picle tiene razón. Todos lo han hecho muy bien. Pero tú no, Mani. No me gusta tu desobediencia. Siguiente lección. El ataque fundamental de todos los estilos de lucha es el golpe karateka. Ahora levanten su brazo así y golpeen. Picle, ¿no crees que su explicación es demasiado simple? ¡Alumno Mani! ¿Crees poder dar esta clase mejor que yo? ¿Qué? Estoy de acuerdo. Ahora cierra la boca y haz la clase, torpe. Sensei, no creo que... ¡Alumno Picle! Tu golpe karateka fue perfecto. Creo que mereces una insignia de logro especial. ¿Gané unas bananas? Claro, bro. Gracias, Sensei. Siguiente lección. ¡A romper tablas! ¡Sí! ¡Qué bien! Sostén la anciana. Sí, su alteza. Muy bien, Sensei, bro. Gracias, anciana, bro. Bruce, la patada sale desde la ingle. La fuerza viene de los pierceps. Pierceps, pierceps, pierceps. Sí, los pierceps. Bien, ahora que te he enseñado todo, ¿por qué no lo intentas otra vez? Sí, ok. Muy bien, amigo. ¿Ya lo logré? Seguro, bro. Aquí tienes un montón de insignias. No lo sé. Esas tablas se rompen muy fácil. ¿Estás seguro? Veamos cómo lo haces tú. Ok, aquí voy. Tú cambiaste la... Disculpa que cambié qué. No te entiendo por los gemidos. Ay, 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 ay. A los demás, gran trabajo. Tomen sus insignias. Nos tomaremos 15 minutos de descanso. Guau, viejo. Estoy feliz de estar afuera. Guau, ¿en serio? Yo estaría ahí todo el día. ¿Viste cómo rompí esa tabla? Sí, fue grandioso, amigo. Pero... Laser está siendo un poco injusto, ¿no te parece? No lo creo. Mira todas las insignias que me dio. De eso estoy hablando, Pigs. Tranquilízate, viejo. Ya lo lograrás. Además, creo que notaría si alguien se aprovechara de mí. Laser no confiaría en mí para que le comprara comida si no fuera un buen maestro. Excelente trabajo, estudiante Picle. Demuestras respeto a tu sensei alimentándolo. Creo que ya es hora de promoverte a Cinta Amarilla. ¿De veras? Solo debes pasar una prueba más. Lo que sea. Oye, ¿vas a promoverlo por comprarte comida? ¡Mani! Demostrar respeto a tus sensei es... Diferente a convertirte en un sirviente personal de Laser. ¡Mani, de verdad quiero esto! ¿Por qué no estás feliz por mí? ¿Qué? ¡No! ¡Más deshonrado a tu compañero! Picle, tu examen final es... ¡Golpear a Mani! ¿Estás escuchando? Él trata de ponerte en mi contra con sus torpes insignias y cintas. Claro que estoy orgulloso, pero escucha tu corazón, viejo. Laser te está usando. ¡Vámonos de aquí! Picle, ¡vamos, viejo! Lo siento, viejo. ¿Oyes lo que dices? Sé que Laser tiene sus defectos, pero finalmente estoy aprendiendo karate. No, Pigs, no es cierto. No me iré ahora. Bien, disfruta con el falso karate, viejo. Voy a estar en el basurero peleando de verdad. Es la decisión correcta, Piclebro. No necesitamos bebés como él deteniéndote. Somos luchadores. Torpe Laser y su torpe Dojo y su... ¡Tengo un millón de cien!